Te damos la bienvenida, que seas muy feliz acá, que te sientas muy acogido y que logres explotar todo tu potencial en el máximo nivel aquí en Católica. Así que desearle lo mejor, que le vaya muy bien, si le va bien a él nos va a ir bien a nosotros, así que que sea un muy buen año, un gran año para vos y que puedas cumplir todas las expectativas que tenés en este club. Desafío muy lindo para mí en lo personal, como lo dije vengo con todo, quiero quedarme en esta institución, así que vengo feliz a entregar el 100% de mi persona. Sinceramente siempre he sido hincha de la Universidad Católica, desde chico que mi padre me traía al estadio, a galería, al entrar todos los partidos, domingo era sagrado, venía al estadio, así que contento, como ustedes lo mencionaron, me tocó darme la vuelta larga y esta oportunidad la quiero aprovechar al máximo para poder quedarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!